Daños Hacerme para acá Joder La de trampas que hay, tío Y encima me ha envenenado No lo puedo creer, no tengo antídotos ya, eh Uy, casi A ver, espérate Esta de aquí, no puedo Le pego un tiro al Me quipo la escopeta y le meto O le tiro una granada, le tiro una granada a la puerta Por probar Y, vamos Increíble, eh, la potencia Dos cartuchos ahí malgastados ¿Qué coño se abrirá esta puerta, tío? Más que le dé Yo creo que no, eh Son 15 secretos en total Aquí está lo del cofre Pero No lo voy a poder hacer, ¿verdad? ¡Venga, ya! Tengo, no tengo No tengo O ¡Hala, pero, tío! ¿Te meto toquecitos a este? No Un toque para acá Tira para allá, eh Deberían mirar aquí, ¿no? Voy a morir, eh Envenenada Joder, y empezó a ser más o menos facilito, eh No Mana ¿Dónde tengo que ir, tío? 106 Pero es que eso Por más que quiera Voy a morir, eh La voy a palmicelar Han pasado De sobrarme los antídotos Tiene una granada ahí escondida A necesitarlos ahora, tío A ver, este me dijo antes ¿Qué me dijo? El tridente está dentro del caldero de la bruja Ah Sí, cuéntame una cosa más Laberinto de seto Antídoto Ah, se ha curado sola Está en estado crítico Hostia, las curas, tío ¿Qué está ocurriendo? De repente Ahora por aquí Alguna curita Que me haya dejado Está feo, eh Tiene que ir con más cuidado, la verdad Voy como un puto loco Con la de trampas que hay, tío Hay que ir donde las brujas ¿Dónde las brujas? Oye, sin abrirse Mirando por si hubiera algún botiquín más, tío Ahora estoy escaso Aquí no me dejé algo en el submarino Voy a ver Que fuera lo que fuera Lo voy a poder coger No hay nada Tiene un botiquín grande Dámelo Ya está, ¿no? Creo que no hay nada más No Tiene que tener más cuidado, tío En un momento he gastado ahí Curas y de todo Joder Quiero abrir esa puta puerta Virgen Vale, para ir donde las brujas Era por... ¿Dónde? Aquí, ¿no? Sí Hostia, es casi pisota a trampa, tío Ahí va Esto no lo he visto El mapa, tronco No lo había visto antes La mazmorra Nada de interés ¡Ay, coño! La máscara que va aquí, ¿no? ¡Claro, cabrón! Espera Espera He venido ¿Por dónde? Aquí, ¿no? Sí Espera, a ver Digo ¿Aquí no me he metido? La mazmorra ¿Qué hay en la mazmorra? Vale ¿Eh? No Ah no Es un poco más palante Esa máquina no la había visto No, 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 no. No, 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 no. Coño, dejarme en paz, tío. No lo hace nada, eh. La mazmorra. El secretito está, en principio, más o menos por aquí. Le pego un tiro a la campana. Ahí se supone que hay un secreto, pero claro. Siempre pía cinco veces. ¡Viva, viva, viva, viva! No sé, tío. Yo estoy haciendo aquí... Si acaso... Hay que hacer hasta diez. Y en la cripta hay algo también. Aquí dentro me he dejado algo. ¿Qué me he dejado yo aquí? Aquí me he dejado un secreto. Sí. ¿Cuál? Es que ya no sé lo que se va a poder disparar y lo que no, tío. Un secreto. Mira, un botiquito. Ah, sí, esto. ¿Pero y qué? ¿Qué me vale a mí eso? ¿Esto? ¿Esto cuál será? Ajá. ¿Cuál será? No lo sé. Estaba... La sala de guardado. Hay una por aquí cerca. Estar aquí. Para adentro, a ver. Hostia. Saberintaco, eh. Hostia, con puzle y de to. A ver. Yo no mal me equivoco. Ah, no le puedo... No puedo hacer nada con eso. Pedestal de piedra. Hay un símbolo que parece un remolino. Joder. Y ahí tengo que llegar al medio para conseguir el tridente. Y... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué me queréis escalabrar otra vez, cabrones? Otra patada. El ojo sube. Se ha bajado, vale. Pazito, eh. Prisa. Atentos de trampas y de lo que pueda haber por ahí. Pataz, que hay aquí cosas. Mira, cartuchos. Muy ricos. Nada más, ¿no? ¡Eh, ahí hay munición de mano! ¿Cómo la cojo? ¡Tía! ¡Esa puta munición! Otra, ya hay balas de pistola. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Aquí? Una granada. ¡Ah, no puedo llevar más! ¡Velvo! Ahora... ¡Ven para acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, para de mierda! Ahí hay munición de pistola. ¡Hombre, eh, eh, eh! ¡Sin ánimo de lucro! Y ahora... El ojo. ¿Eh? Y ahora entramos por aquí. ¿Ya? ¡Oh! ¡Espera! ¡Bien, balitas! ¡Bien! ¡Falta me hacen, tío! ¡Espera, a ver, a ver! Que me hago la pija a un lío. Vale, le tengo que dar... ¡Eh, pum! ¡Ahí, justo! Y ahora... ¡Vemos! ¡Vamos a meter la mano! ¡Escridente! Vale, ya puedo hacerlo de... ¡Ay, se baja todo! Increíble, eh. Lo único que van a venir cabrones, ¿verdad? No, de hecho ya están viniendo los cabrones. Pero... Hay unas balitas de magnum. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¡Míralo! ¡Cómo llora! ¡Está muy triste, eh! ¡Pam! ¡Toda la boca! ¡Vamos, vengan! ¡Vengan para aquí! ¡Vengan! ¿Tiene alguno más? ¡Mejor! Yo os tiro una granada, cabrones. ¡Oh! Estoy rodeado, eh. ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Va, muere! ¡Va! Tío, quiero esas balas de magnum, eh. Que me suda la pinga. Así de claro te lo digo. Hay un secreto por aquí. Pero es el secreto. El éxito. Pero ahí no he venido, ¿a que no? O sí. ¿Las balas? Sí. ¡Oh! ¡Qué balitas, tío! ¡Oh! ¡Qué bien, el hijo puta! Agüen. Espérate. Eso era el secreto. Las balas de magnum. Vale. Nos podemos ir. Señor. ¿Puede usted quitar de mi camino, por favor? Que tiene una salida, ¿no? Sí. Estaba por aquí, o sea que... Hasta luego. Señor. Vale. La mazmorra. Tengo que volver a Neptuno, por cojones, ¿no? ¿Morra? ¿Qué coño tengo que hacer en la mazmorra? ¿Qué es eso de la mazmorra? Esto de aquí. ¿Qué me marca esa zona? ¿Qué me falta a mí por hacer en ese sitio? ¿La mazmorra es esto? Espérate. Ah, es verdad. Está movida, pero que no sé lo que hay que hacer, la verdad. Esa lámpara. Ah, supongo que cuando tenga el disco, aquel que me piden. Esto tampoco hace nada. No parece que pueda enganchar... Joder, tío. La lamparita. Este cabrón, ¿eh? No te creas que viene, lío puta. Tiene hecho sentido. Vamos para adentro de la doncella de hierro. Primer momento parece que la mata, ¿eh? Que había munición de Magnum, he visto antes. Míralo. Oh, qué rico. Cerrado. ¿Y eso dónde es, tío? ¿Cómo llegaré ahí? A ver. Estoy. No lo marcan. Ah, por aquí creo que se va al despacho del flipao este. ¿Cómo? Creo. ¿Esto no se abre? Pues voy a ir a lo del tridente. Voy a hacer eso lo primero. Es lo próximo para avanzar, de hecho. Pensando que me sobraban las curas, ¿sabes? Por aquí. Este botón no es. Tengo que ir. ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Uy! De verdad, ¿eh? Tengo que ir para acá. Y necesito una batería también. Bueno. Varias cositas. Esa aquí. ¿Y dónde uso yo el tridente? Palacio de Neptuno. Sí, pero... ¿Dónde uso el tridente? ¿Alguna de las sillas? Si fuera un niño sentado. El tridente se equipa. No, pero mucho más pequeño. Sí, pero ¿dónde lo uso? Ah, que ya me miran directamente. Ah, pues sí. Ah, es que hay que ponerlo en general. No, 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 no. No hay para nada. Esa que llama o no, no me gustaría hacer un rango. No, no he winning cárter. Un hermano. Am guardamos una ronda. hay que haber un punto ahí está dios llavecita llave de plata ya estaba bien tío desde que conseguí la de cobre se puede dar algo que me raya es como voy a la estancia que hay justo al otro lado como voy ahí tío me pregunto yo alguna combinación especial o algo espera 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 como era esto al revés o sea a ver sería rojo amarillo verde violeta rojo amarillo verde violeta un momento un momento verde violeta vale déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí no se abre la puerta de esta manera eh lo que hay por aquí así no es pero y que por qué me he envenenado pesado pesado ala que explota yo creo que esta puerta se abre y este pingüino la cabeza de este pingüino aquí esto no lo había visto que he hecho con eso que he hecho con eso cables y que que hago yo con eso habrá más por aquí que no he visto estos peces no creo que hagan nada ¿verdad? que no porque los atraviesa el pingüino este sí que me ha rayado eh no sé lo que es porque no hace nada más mira otro o algo mira otro ah que son trampas pero tío vaya no tengo antídotos parto los cojones mira un antídoto vale casi que prefiero que se cure sola aunque le tenga que aplicar un este esto de las máquinas del tabaco no las llevo a comprender para qué son ¿qué? ah esta es la de oro vale tío me gustaría poder abrir esa puerta la verdad au me gustaría llegar a abrir esa puerta la verdad anda vendo tengo que ir ¿sabes dónde quiero ir? al principio del to al principio del to quiero ir quiero abrir el maletero del coche me da un montón de curiosidad lo que habrá ahí dentro para ir al maletero del coche tengo que ir para acá atento por si hay trampas no parece ya hostia hostia puta ¿qué tenemos aquí? a ver una caja de zapatos para Natalie felices 17 besos papá logro encuentro las zapatillas deportivas secretas son un par deportiva y de mi talla anda ahora corre más anda que guapo eso ah que tiene suficiente ¿cómo que tiene suficiente? no puedes coger más hay una foto de alguien con el pelo morado no sé quién es envenenada tío venga va mal eh fatal me falta aquí un arma ¿no? que sería lanzallamas aquí me falta una magnum y aquí que hay un lanzagranadas también cuidado eh cuidado eh cuidadito mírala como corre mira qué guapo ay hijo de puta ahora voy a entrar por aquí tiene que haber una puerta que rica 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 mirale ay hijo de puta ¿cuándo guardé? hace mucho hostia puta chaval voy a tener que hacer otra vez lo del rubí madre de mi vida tronco si es que soy un bruto soy un bestia ah mira pues no no eran lanzagranadas ese hueco coño son los antídotos magnum lanzallamas y aquí la munición de la magnum son los huecos que hay antes de ir a por las botas voy a guardar aquí en el submarino porque es que tío dejo algún objeto por aquí ah mira botiquas grandes pero voy a tope fallo ahí eh fallito a la guardao vendo como corre con las zapatillas de esta de munición ya que estoy ah no puedo todo así eso es si te quedas sin balas hijo de puta vale que no me maten esta vez por dios mira como corre vamos 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 corre 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 ahí va pero que quería que era ay me ha envenenado algo esta es de oro ahí no puedo no si vuelvo al submarino ya se que tengo allí un botiquín de los gordos de hecho no espérate aquí no llave de plata llave de plata espera y creo que por aquí que por aquí había acceso a una llave de plata de todas formas ahora que tengo ay que me da puta mierda aquí no es donde quería venir pero bueno ahora hay una de trampas tío ahora hay una de trampas que caga la pepa esta no se puede abrir tío donde había otra de plata por aquí había una no creo que me ha dado puto mierda de pingüino de los cojones hay plata por aquí ay joder las muertos que tenéis todos no hay nada o si hay cabrones es que hay algo claro porque podré dar un rodeo por aquí espera vale espérate espérate si 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 de hecho lo voy a guardar aquí aquí estamos más que nada porque me pille más cerca y muero para acá ay a este no me lo he cargado tengo que volver a cargar ven venite venite hijo puta ven ok esto lo ha dolido esto lo ha dolido y ahora si me sigue para acá le doy con la máquina esta azul le hago más pupa no ven 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 acércate para aquí ven muerto está muerto no que parece hay una trampa epale hijo de puta muy buena la munición cuando te quieres dar cuenta no tienes que habrá aquí dentro vamos a ver descubrámoslo hay un señor ahí sentado para empezar mira un antídoto bien luego que más el antídoto está horriblemente distorsionado probablemente porque han cortado la antena por la mitad y por qué no cogen la antena ay que asusto ah que es eso un gran tanque de metal un pedazo de martes aislado para su examen de martes hola oh hola perdón por irrumpir así debería presentarme soy Mara Forest estoy buscando a me gusta el morado te lo has teñido seguramente no parece una peluca has acabado de hablar de mi pelo creo que podría necesitar tu ayuda estoy buscando a edar crowd si seguro que si tu debes ser tolman seguramente que dijo marvin que eras el tipo de las excavaciones de raíces correcto es una excavación de raíz ni idea oye no está siendo de mucha ayuda correcto ahora hablo con él televisión un teclado un panel de metal un armario de metal el parque está cerrado ya lo sé así que vete a casa no puedo volver a casa claro que podría sube a tu cochecito y vete seguro que el tipo al que salvaste te lo agradecería Arthur sabes de él al menos él tuvo el sentido común de salir herido una vez y renunciar hmm tolman que son esos monstruos los monstruos no fijas que no sabes de que estoy hablando no es solo que créeme mara no querrás saberlo puedo encender los ascensores desde aquí los ascensores están averiados no solo fingen estar averiados y donde está el interruptor veamos si puedes descubrirlo por tu cuenta bueno puedes ayudarme a encontrar el interruptor pues no claro registros de toma en 21 de marzo del 89 ahora aparecen visitantes casi todos los días no podemos salvarlos es demasiado tarde pero quiero saber de donde salen encontré un número marcado con sangre en el suelo 2106 llevo un bastante número o sea bastantes veces he visto ese número no es el código de ninguna de nuestras cerraduras no es un código en absoluto y no será una clave para la campana o sea la tocas dos veces paras la tocas una vez paras le das a interactuar pero no la tocas y luego la tocas otras seis veces va a ser algo mira todas las fechas que hay ahí 1350 1912 1937 1945 solo muestra interferencias hay cuatro cintas examinar cintas cinder book esto debería haberlas titanic peste hiroshima que tenían tiempos de peste de tomas nase ricos no confiéis en la riqueza el oro no puede compraros salud la física misma debe desvanecerse todas las cosas para terminar están hechas la peste pasa muy deprisa estoy enfermo debo morir pues vale titanic 1912 a ver con que facilidad se deshacen las mas grandes ambiciones del hombre el iceberg fue avistado por primera vez en la fria noche sin luna del 14 de abril de 1912 dicen que podría haberse evitado de no ser por la inclinación del hombre a la arrogancia al pánico y al desatino eran pistas de algo cinder book esto no se lo que es lo de hinderburg no se lo que es se declaró un pequeño incendio a favor justo delante de la aleta del puerto un testigo astribor informó de otro incendio detrás del timón barcos y los sima mira hacia arriba mientras te sobrevuela la pesada sombra del bombardero B-29 pero en un instante es más ligera ha liberado 3000 kilos de carga si la bomba ya está ya está ¿no? que me ha contado mucho me mola mucho que envidia panel de metal crowd country panel eléctrico del ascensor panel eléctrico con cuatro lucecitas las luces están en rojo y bueno es una nota musical si pero ¿quieres ayudarme a encontrar el interruptor? pues no claro pero y ¿cuál es lo que tengo que tocar ahí? ¿qué es? ¿qué no me cuadra? no sé qué tendré que tocar ahí radio no hace nada el cuaderno este es el de antes hay más puertas ¿no? plateadas por abrir creo que me queda alguna que otra ¿qué no me cuadra? Gracias.